Seguimos ahora con temas nacionales. La Asamblea podría culminar su última legislatura sin discutir las designaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Ejecutivo. Veamos. Olmedo Arrocha y Abel Zamorano siguen esperando su ratificación. La Comisión de Credenciales, quien no se reunió en sesiones extraordinarias, tiene el debate estancado. Se ha estado conversando con algunos miembros del cambio democrático y la directiva para ponernos de acuerdo para ver si los aprobamos o no los aprobamos. Según el exdiputado Rogelio Paredes, parte del problema fue la demora del Ejecutivo en los nombramientos. Yo sí creo que están midiendo fuerza. Pienso que el presidente Varela hasta cierto punto está agotándose. Yo creo que lo van dejando solo. Creo que sus propios colaboradores del partido panameñista tampoco están haciendo lo propio porque no están asistiendo a las sesiones de la Asamblea. El escenario indica que el próximo presidente nombraría siete magistrados. Para José Abel Amengor, quien formó parte de la máxima corporación de justicia, lo más prudente es que la Asamblea inicie el debate. Lo que procede en este momento es darle trámite a eso. Van a venir escenarios como lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Todos estos escenarios van a complicar aún más esto. La funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia está en este momento comprometida. Hasta el momento, el presidente Varela no envía el reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía para la sala penal. Félix Andrés Chávez, Econews.